Buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, soy Lauren. Nos conocimos la otra vez, cuando le dimos a Alison la silla de ruedas nueva. ¿Está bien? Ahora quiero verificar debajo para comprobar que el cojín esté bien. Para eso tengo que poner mis manos debajo de donde estás sentada. ¿Te parece bien? Está bien. Alison, te voy a pedir que te inclines hacia adelante y vuelvas. Muy bien. Está bien de este lado. Ahora voy a verificar el otro lado. Quiero que te inclines hacia adelante y vuelvas atrás. Gracias. Gracias. Este lado también está bien de los dos lados. No hay de qué preocuparse. Gracias. 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 Gracias.